Música Muy bien, está arrancando, está participando en todas las mesas, están abiertas y bueno, mucho entusiasmo en ejercer nuestro voto, tenemos 12 años que no participamos en un evento similar en el que estamos votando para elegir y bueno, en el que hay diferentes opciones y todo eso y es ejerciendo la democracia, que ha sido un anhelo para el pueblo venezolano por tanto tiempo y aquí la población de Washington es muy participativa y bueno, toda la gente está muy contenta. Hola, soy Carla Bustillos, los saludo desde el Centro de Votación de Washington D.C. para las primarias de Venezuela 2023. Llevamos cientos de electores, ya ejercieron su voto a lo que va del mediodía, los esperamos hasta las 4 de la tarde. Todos en el exterior a manifestar nuestro deseo por Venezuela, libertad y democracia. Mira, vale, estoy súper feliz porque primero la afluencia de personas a tempranas horas en la mañana es lo que no solamente impresiona, sino que emociona, ¿no? La cantidad de personas que están acá desde temprano ansiosas de convertirse en parte de ese hito histórico que ocurre hoy, ¿no? La elección de hoy significa mucho para todos los venezolanos, significa un primer paso, una primera gran piedra para con responsabilidad del país decir, mira, aquí estamos como una alternativa que verdaderamente quiere cambiar el país. Muy feliz, muy feliz, muy feliz por lo que veo. La cantidad de voluntarios presentes, temprano, emocionados. La cantidad de miembros de mesa, tenemos todas las mesas cubiertas, tenemos suplentes suficientes para completar y garantizar que el proceso se lleve hasta el final. Bueno, primero es una gran oportunidad para todo el pueblo venezolano, específicamente la comunidad acá en el área metropolitana, para ejercer como ciudadanos nuestro derecho al voto, para poder demostrar que sí se puede, que hay esperanza para que retorne la libertad y la democracia para Venezuela. Solo ejerciendo la participación ciudadana es que eso se logra y llamamos a la gente que salga allá a votar, es muy rápido, con su ID, el que tenga cédula, pasaporte, vengan y el proceso es muy rápido. Así que bueno, los esperamos porque esto es una fiesta para la democracia. Buenísimo, súper fácil, súper rápido, súper organizado, chévere. Este proceso lo he visto bastante superior a los anteriores, en donde he votado aquí mismo en la zona de Washington. Muy organizado, muy eficiente, muy rápido, de manera que estoy altamente impresionado por la eficiencia de este grupo. Realmente los felicito. Bueno, localmente siempre es una emoción, ¿no? No es la primera vez que nos vemos los venezolanos votando, ya sea en consultas, ya sea en elecciones, y es la forma realmente que tienen los seres civilizados de expresar una opinión. Y yo creo que esta experiencia va a ser muy, muy importante, muy definitoria. No quiero en un centro de votación, cuando no ha terminado la votación, expresar ninguna opinión sobre los candidatos, pero creo que van a haber definiciones importantes y creo que el rumbo de la fuerza democrática venezolana se va a ver muy reforzado con este proceso. Las primarias es un acto de resistencia cívico, ciudadano, enfrentando la adversidad de la dictadura. Y frente a eso hemos encontrado un grupo de ciudadanos dispuestos a darlo todo por nuestro país, los que están adentro y los que estamos afuera. Y lo que hemos visto a lo largo de estos días es eso, un acto de resistencia por amor a Venezuela y por amor a la libertad. Y estoy convencido que estamos siendo protagonistas de una nueva etapa que con el esfuerzo de todos nos va a llevar a una transición democrática en Venezuela. Bueno, muy orgulloso de la diáspora venezolana en Washington, D.C. Quiero felicitar a voluntarios, a los testigos, a los miembros de mesa, porque sin ellos este proceso no hubiese sido posible. Siempre la diáspora venezolana en Washington ha demostrado una capacidad de organización importante, significativa, que trasciende a esta ciudad. Y bueno, hoy en la primaria no ha sido la excepción. Hoy es un día de participación, hoy es un día de organización, hoy es un día de reconexión entre la gente y la lucha por la democracia en Venezuela. Lo que estamos viendo en Washington, en Bruselas, pero también en Petar, en Catia, en Zulia y en Táchira, es la expresión de un país que quiere cambio en el 2024. Mañana, a partir de este resultado, la dirigencia tiene una enorme responsabilidad. A nosotros nos corresponde demostrar en unidad y en cohesión que somos capaces y estamos a la altura del mensaje que se nos está enviando hoy.